hola que ya le falle y don yochi y ahora vamos a continuar el triple o nada tan 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 porque se acabo el espacio que es disponible es el samsung de la camara mientras ahora vamos y ahora vamos a terminarlo en 1,2,3 vamos a continuar no el regalo espere pausa pausa ok me equivocaba el cabello oh no esquiva hey lo esquive si da nishi muere pierde si da nishi muere pierde si da nishi muere pierde nooo mario un cua triplo nada eso no se vale tampoco se vale que este mario hace un toro nada y despues hace un triplo nada ok pero rapido que tenemos como 3 minutos por favor que no aparezco el chaleñero ok bueno es verdad es verdad como yo hice un triplo nada pero si gano esta ah ah hay no hay teniamos que estar en una nave en este momento porque como que no quiero estar en una nave ahora no 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 pedras hey hey no 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 oh no 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 propósito y que gané y acabé con mi posición de mayo y este es el final y este es el final de nuestro vídeo adiós